Bueno, pues soy el último y pues voy a decir el refrán, no lo bueno para lo último. Dos reflexiones iniciales. Voy a intentar seguirme a los cuatro minutos, ¿vale? La primera, agradecer al profesor López-Gurman recordarnos que al final, después de tanto nuestro día a día, trabajo técnico, todo lo que nos envuelve profesionalmente, realmente nuestro objetivo principal es la persona, es el paciente, ¿vale? Es muy importante sabernos comunicar con nuestros pacientes, con las personas que tenemos al lado y en nuestro caso, como una organización no lucrativa, ya hablaba antes Nieves, dirigida a determinado tipo de personas en situación de pobreza, pues imaginaos la importancia que tiene el trabajo orientado hacia esta persona, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde otros aspectos. Segundo, como veis, hay dos ONGs farmacéuticas que vamos a exponer, hay una tercera que está aquí representada, Banco Farmacéutico, y hay una cuarta, por lo menos que yo conozca, que es Farmacéuticos en Acción y que, por supuesto, no somos competencia ni nada y que todas tenemos nuestro espacio y que ojalá hubiera más, ¿no? Porque, aunque parecía, ahora que vivimos en España en una situación de crisis, parecía que lo de la pobreza era ajeno. Yo me he visto en congresos, he estado con muchos de vosotros, con muchas asociaciones y siempre parecíamos un poco los raros, de qué historia nos viene a contar esto, estos los pobres, estos que trabajan fuera. Bueno, pues creo que ya hemos vivido todos los que tenéis farmacia, los que estáis en familia, universidades, hemos vivido todo ya gente que pasa necesidades y las necesidades existen. Bien, quizá lo que diferencia a Farmacéuticos sin Fronteras del trabajo de otras organizaciones, Farmamundi trabaja más con el medicamento, Banco Farmacéutico igual en la recogida de medicamentos en farmacias, es el trabajar o potenciar la figura del farmacéutico en cooperación al desarrollo. Ya que estamos hablando de formación, os pongo un pequeño esquema, lo voy a pasar muy rápido para que veáis como se ha hablado antes, lo ha comentado también Nieves, que el farmacéutico no solamente es el típico cooperante que va, desarrolla un proyecto, viene y desarrolla las diferentes actividades de farmacia, de nutrición, tema de aguas, saneamientos y tal, sino que hay otro mercado importante en el que el farmacéutico puede participar. Desde técnico de nuestras ONGs aquí en España, no solamente farmacéuticas, sino hay muchos técnicos de proyectos sanitarios en otras organizaciones, en mi caso, en el caso de la Dirección Técnica de Farmacéuticos sin Fronteras, trabajos en sensibilización, otros agrupamientos de cooperación, asociaciones de ONGs, como también se ha comentado antes, en la OMS, en OTCs en terreno, las OTCs son las oficinas técnicas de cooperación, en empresas, en el apartado de responsabilidad social, es decir, en muchos ámbitos, el farmacéutico formado en cooperación al desarrollo y formado en acción social tiene bastante cabida y bastante posibilidad de salida laboral. Nosotros hemos dividido en tres posibles grandes bloques la formación que debería tener un farmacéutico para desarrollar el trabajo que se desarrolla desde Farmacéuticos sin Fronteras. Por supuesto, de la que hemos estado hablando durante toda la jornada, la propia formación farmacéutica, la propia formación que tenemos día a día, una formación que tanto el profesor López Guzmán como diferentes asociaciones de farmacias sociales, farmacéuticos católicos, centrado en antropología, sociología, bioética y otros, también se ha comentado, y otra formación más específica ya en el trabajo que se desarrolla desde las ONGs farmacéuticas o las ONGs que trabajamos en el terreno sanitario y social. ¿Vale? Este... En teoría me falta, porque me lo mandaron anoche en la otra, lo siento, disculpas a nieve. ¿Vale? Hay diferentes propuestas o diferentes... Es residual, como lo ha comentado antes mi compañera Farmamundi, la cabida que tiene esta formación específica en cooperación al desarrollo dentro de las universidades. Yo había hecho un análisis de las dos organizaciones. En concreto, nosotros trabajamos un curso que es cooperación al desarrollo en el ámbito farmacéutico que está dentro de los planes de estudio de las universidades que se especifica aquí y con los créditos, tanto de ECTS como de libre configuración, que indico aquí, tanto en Complutense, Alcana de Henares, Santiago Compostela, País Vasco y Universidad de Granada. Una asignatura básica en la que se tratan diferentes líneas muy específicas del trabajo que el farmacéutico puede hacer en cooperación al desarrollo. Farmacéutico Olmundi también tiene su propuesta con cursos de acceso a medicamentos esenciales, de atención farmacéutica y colaborando en diferentes másters de enfermedades tropicales. En concreto, me comentaban ayer tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad de Alcalá de Henares. Además, como asociaciones farmacéuticas, tenemos nuestra propia formación, promocionamos nuestra propia formación dirigida al farmacéutico ya licenciado, de tal manera en una formación integral en cooperación y acción social farmacéutica, lo que nosotros denominamos proyectos boticarios. Es una formación durante nueve meses bastante importante en relación a nuestro trabajo y que además luego tiene una proyección en terreno estos alumnos a demanda de otras organizaciones que desarrollan trabajos en la parte farmacéutica y, sin embargo, no cuentan con un farmacéutico. Hablábamos antes de la emergencia de Haití. Nosotros tuvimos experiencias llamadas... Nosotros participamos en la emergencia de Haití con el envío de productos sanitarios, con el envío de medicamentos y también con el envío de un farmacéutico. Tuvimos anécdotas con un ONG de SAR España que colaboramos en emergencia de médicos en el que en diferentes hospitales en los que estaban trabajando nos comentaban la gran cantidad que había de productos y, sin embargo, la cooperación española no había enviado ningún farmacéutico. Se envían médicos, se envían bomberos, se envían enfermeros, pero muchas veces la figura del farmacéutico en cooperación está totalmente denostada. ¿Por qué? Porque no conocen muchas veces nuestro trabajo y ese trabajo es cubierto por otro tipo de profesionales. Luego tenemos también formación en áreas específicas, aguas, alimentación, saneamiento básico, alimentación, nutrición, etcétera. Y, por supuesto, las acciones de sensibilización, exposiciones, diferentes actos que empleamos para que ustedes desde aquí, desde España, conozcan la realidad del trabajo que se realiza en cooperación. Termino, pues no me quiero extender. Dos conclusiones. Como esto va a estar colgado en la web, las resumo. Principalmente, la toma de conciencia social que hay cada vez mayor con las situaciones de pobreza que hay, no solamente fuera, sino que también estamos viviendo aquí en España. Esta toma de conciencia está suponiendo una gran, una amplia profesionalización de lo que conocemos como tercer sector. Dentro del tercer sector se agrupan todas las ONGs que trabajan en dos diferentes ámbitos. Y la sanidad, la salud, es un tema transversal que se trabaja en cooperación. Y el farmacéutico tiene un papel fundamental en los proyectos de cooperación. Por lo tanto, el reforzamiento, la formación del profesional y que el sector también apueste por esta parte como una salida profesional y como una apuesta por el desarrollo en el mundo, también consideramos que es importante, tanto desde la facultad como desde las propias asociaciones farmacéuticas. Me ha venido muy rápido. Como haré el último, no he querido pasarme de los cuatro minutos. Gracias. 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 Gracias.